Abraza tu cuerpo así, abrazo fuerte, abrazo de amor, abrazo sanador, abrazo de un Dios que ama y que no abandona Aunque tu madre se olvide de ti, que todos tus planes fracasen, tus amigos te abandonen Yo no te dejaré, ni te abandonaré, aunque tu madre se olvide de ti, que todos tus planes fracasen, tus amigos te abandonen Yo no te dejaré, ni te abandonaré, soy Dios contigo, yo te he elegido Soy Dios contigo, nunca te he dejado, ni te dejaré, confía en mí Soy Dios contigo, soy Dios contigo, nunca me he dejado, ni te dejaré, confía en mí Y un aplauso para ese Dios que no cambia, que no cambia nunca, que no nos abandona, que permanece con nosotros Aunque pequeños, aunque estemos caídos en el camino, nuestro Dios está ahí, esperando por cada uno de nosotros Aunque tu madre se olvide de ti, que todos tus planes fracasen, tus amigos te abandonen Yo no te dejaré, yo no te dejaré, yo no te dejaré, ni te abandonaré Aunque tu madre se olvide de ti, que todos tus planes fracasen, tus amigos te abandonen Yo no te dejaré, yo no te dejaré, ni te abandonaré Soy Dios contigo, yo te he elegido, soy Dios contigo Nunca te dejaré, yo no te dejaré, confía en mí Soy Dios contigo Soy Dios contigo, yo te he elegido, sou Dios contigo Nunca te he dejado Ni me dejaré Confía en mí Soy Dios contigo Yo te he elegido Soy Dios contigo Nunca te he dejado Ni me dejaré Confía en mí Un aplauso fuerte para Él Ese Dios que nos abandona